aprueba la ley Monzón. Te pregunto, ¿cuál es el logro palpable que desde tu punto de vista es el más destacable en este momento? Yo creo que es una semilla, una semilla que nos invita a pensar en que estos menores tendrán más oportunidades, uno de ser contados, que en este momento en México no hay estadísticas reales ni oficiales de cuántos menores quedan en orfandad por feminicidio. Creo que ahora no hay ningún pretexto para no hacer el cómputo. Y luego, por otro lado, evidentemente esta ley lo que prima es el interés superior de los menores y evidentemente ese interés superior pasa por evitar el contacto con los agresores que causan la muerte de sus madres. Y en ese sentido creo que causa de gran humanidad y que el espíritu debe contagiar a otros estados. ¿Qué precedentes sienta Puebla para el resto de los estados y cuáles serán los principales retos legislativos, incluso culturales o sociales, que puede enfrentar para que se replique esta legislación en otros estados? Yo creo que el problema de la violencia de género desafortunadamente no es un tema que se siente solo en México. Evidentemente las cifras de México en materia de feminicidios con 10 u 11 mujeres al día son alarmantes, son especialmente alarmantes y por tanto eso comporta en pensar en normativas mucho más directas, como ha sido en este caso la ley Monzón, específica para el caso de feminicidio o tentativa de feminicidio. Pero desde luego, como digo, es un problema global. Y en esos términos México ha suscrito convenios tanto para la protección de la infancia como precisamente para la lucha de las mujeres para una vida libre de violencia. Entonces, quizá la principal cuestión cultural, si queremos llamarla, ha sido precisamente explicar que en realidad, en este caso el estado de Puebla, está cumpliendo con mandatos de orden internacional a los que México ya se ha suscrito. Es decir, esto es una deuda pendiente no solo a nivel ético, sino incluso a nivel jurídico. Y eso, cuando hablamos de estos temas tan legales, a veces sí que cuesta, porque hay que calar en la sociedad y hay que entender bien el mensaje. Y bueno, por mala suerte no ha tocado a mi familia todo este padecimiento, pero sí que comporta también la posibilidad de dar una cara a todo este complejo problema y de socializarlo. Dices que es una semilla. ¿Cuáles son los retos que quedan pendientes para implementar la ley Monzón? Comenzando, como dices, efectivamente con hacer un censo, pero ¿qué más? Para mí, como digo, primero, sería empezar a contar a esas criaturas. Eso, lo número uno, empezar ya ahora sí a contar a esas criaturas, tener realmente cifras oficiales. Y segundo, yo hablaba, tal cual supe que esto tenía muchas probabilidades de aprobarse, de que tiene que haber un protocolo que sea expédito y que tenga en consideración el interés superior del menor y que ese protocolo tiene que ser conjunto, tanto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva como del DIF y Fiscalía. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se sospeche con elementos fundados de que el padre es el posible feminicida o posible autor de un delito de tentativa, tienen que actuar para proteger ese interés superior. No hay que esperar, para mí, a la vinculación para actuar. Hay que actuar en cuanto se tengan elementos, como digo, sólidos para pensarlo, ¿no? Y para garantizar que ese menor no es sustraído, por ejemplo, o que se crean elementos que obstaculicen las investigaciones por parte de Fiscalía. Ahora, el esfuerzo de tu familia que partió del dolor, ahora da frutos para otras mujeres, para niños y familias mexicanas en su conjunto. Simplemente por la aprobación de la ley, ¿hay esperanza? Bueno, yo creo que esto nunca se ha tratado de mi sobrino. Esto se ha tratado de la justicia que merecen las mujeres de México. Se ha tratado de la justicia que mi hermana hubiera buscado para esas infancias. Esto no lo hemos hecho por mi familia. Lo hemos hecho porque mi familia ha tenido la posibilidad, dentro de esta desgracia, de denunciar algo que parece evidente y que no lo era hasta ahora. Entonces, el caso de mi sobrino está afortunadamente avanzado. Confiamos en la asesoría que estamos recibiendo y la custodia la tenemos nosotros. ¿Qué te deja en términos personales? ¿Qué nos queda como sociedad para madurar, para sanar socioculturalmente, tal vez esa violencia sumida con normalidad y como usos y costumbres, pero que es necesario erradicar? Yo creo que lo que más ha hecho en falta en México es una ley transversal. En España tenemos una norma que va más allá de lo que es evidentemente la vida libre de violencia de las mujeres. Es una ley transversal para realmente garantizar y promover la igualdad de género y de prevención de esta violencia de género en donde todos los partidos políticos han participado. Yo creo que hay que formular agendas que sean transversales. Eso para mí ha sido un shock cultural, que entre agencias no se hablen o que los proyectos sean muy parciales. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Buenas noches. A vosotros. Hasta luego. Vamos a cambiar radicalmente de tema. El reporte forense sobre las autopsias realizadas a los jóvenes que fallecieron en Nuevo Laredo.